Aquí invitando a toda la raza que se venga aquí al día de su charro tejano, oiga, aquí la familia Morán, este, el que está organizando el evento este, el señor Rafael Morán. Un saludo ahí para toda la gente de Catarina, para la familia Regino y para la familia Morán, para los de Jove ahí de la Benito Juárez. Que se vengan todos a colear y que el año que viene primeramente aquí los esperamos. Aquí el señor Macario que ahora no quiere salir, este, porque le da vergüenza porque no se bañó. Ahí estamos. Un saludo para mi tío que está en México, para la gente de Río Grande. Saludos para toda la raza de vida de Cosa Cateca, muchas gracias a todos los gafales, a todas mis familias, primos y todos los que vayan allá para el capirote. Saludos para todos los del día de Cosa Cateca y saludos a mi tía Norma, a mi tío Andrés, a mi tío Merche, a mis primos, a mis primas y tal. Saludos para la gente que vive allá en el rancho capirote. Una vez más aquí andamos en los eventos del compa Rafa Morán. Un saludo para los organizadores, para toda la raza coleadora, para la familia Cosa Cosa, para los carnales que por ahí vienen en camino. Un saludo para toda la raza de Durango, especialmente para mi carnal Guillermo Domínguez. Allá por Francisco y Madero. Hay que echarle ganas señores. Gracias. Un saludo para todos los charros, viejo, aquí nomás, a la gente de Zacatecas. Aquí andamos con el compa Rafa Morán. Un saludo allá para la raza de Durango. Va para la raza de allá de Súchil, Durango, de los Cóconos, de la Michilía. Toda la raza que anda por ahí coleando. Y pues para ti también gracias a el compa Rafa Morán y a Santitos que nos invitaron a esta coleada. Que ya con años la hace. Y aquí andamos acompañándonos también. Primo, aquí andamos, Irene. Saludos a toda la raza de Jalisco. Que no se agüiten, que le echen ganas. Que aquí estamos. Y celebrando el sábado de gloria que aquí Rafita Morán es el bueno. Gracias, saludos. Un saludo para la gente de Miguelanza Zacatecas. Aquí nos vamos a venir a topar un ratito al tejano. Un saludo allá para los de Río Grande, para los Morán y los Regino. Vamos a Jalisco, a todos los de los Azulitos. Que se vengan, que se quiten ahí estar ya aburridos, viendo mucha tele. Que vengan al ambiente. Que ahora va a estar bueno el ambiente. Gracias, ahí estamos. Un saludo allá para la raza de Río Grande. Allá para la familia Silva. Lino Silva, Maximino Silva, Ariel Silva. Que se vengan, que no sean panaderos. Hola, saludos para la gente de Río Grande, Zacatecas. ¿Es posiblemente para quién? La familia Rodríguez Saucero. Saludos. Dale, Darina. Un saludo para la gente de Miguelanza Zacatecas. Y pues para la gente de Durango. Y para la de Jalisco. Muy buenas tardes a todos los señores de coleadores. Que les guste este tipo de deportes. Aquí los esperamos a este lienzo charro el tejano. Como siempre su compa Rafa. Aquí los esperamos. Cáigale, porque está con ganas el ambiente. Olson. Dejas. Cuadamero Zacatecas. ¿Cómo te va el saludo? ¿Cómo te va el saludo? A mi padre de Portugal, y a todos los que se tiene en el rancho. La Manancia. De Villa de Cosa, Zacatecas. Digo, pues yo ya mandé saludos allá a Durango. O acá a mi amiga. Saludos a Toma Olipas. Y al DF, oiga, y al DF, oiga. Pasta Catarina, Coctemo. Sombrayete Zacatecas. Saludos para Bacquerel Salis. A ver, y usted a ver, ¿qué toco? Eh, para Zacatecas. Ay, ¿de Zacatecas? La guapa está, a ver. ¿Manda? ¿Parte de quién? Día. Día de las aguantes. Para Río Grande, Zacatecas. La Colonia Salinas. Dale tres, tú tres ahí. Y a todos los de Río Grande. Para Nuevo León. Saludos para Nuevo León. ¿Y su señora esposa? A ver, para que la vean para allá en Nuevo León, oiga. ¿Cuándo más saludos? También para Bacquerel. Un saludo para todas las Río Zacatecas, primo. En especial a todos los coleadores, primo. Ahí para Sainalto también. Acá, para San Juan de la Vega, Guanajuato. Ahí para la familia Lugo, Don Diego. Ahí nomás por Celaya. Para Zacatecas. Para Sierra Hermosa, vía por Zacatecas. Igualmente para Guanajuato. Celaya, Guanajuato. Por favor. A ver, aquí no es el mero bueno. ¿De qué, de qué, de qué? ¿De qué, de qué? ¿De qué? En la colonia Gostemos, de aquí, de todos mis camaradas, Jorge Morán, Chuy Cabela, Monseño Salazar, Orlando Márquez, aquí. ¿De qué andamos, mire? En este gran coleadero que está un poquito lloviendo, pero ¿de qué andamos? Eso no nos impide nada, mi amigo. ¿De qué andamos así? Aquí para mi amigo el piñonazo. Saludos para la gente de la colonia Gostemos, hombre, de Zacatecas. ¿Buscando los agentes como este, güey? Aquí es parte del pinche piñón, para puro Zacatecas. Claro, de aquí puedo salir, es que ya, güey. Para toda la gente de la colonia Gostemos, aquí también, señor, que es un favela. ¿Todo? ¿Qué dije, viejón? Ahí estamos. Muchas gracias a toda la gente bonita que nos vino a acompañar. Aquí estamos, atrás de cámaras, de tele, cámaras. Saludos, viejón. Y gracias por venir a nos acompañar aquí, en el 10 charros tejanos. Saludos, que salimos próximamente, a toda la gente coleadora. Ahí estamos, viejón. Saludos a tele, cámaras. Ahí está. Un saludo para... Para toda la raza de Río de Zacatecas, especial para los aldabas de Catarina. Juan Saldaba, la niña Ravela, y mi hermano Toño. Aquí estamos, estamos mostrando el 100. Yo le les invito también, nos pasamos un muy bonito culeadero. Ahí estamos, Dios. Mucho sea Dios. Muchas gracias, ahí estamos. Gracias.